Medios locales reportan nuevamente la suspensión del cruce en la barcaza del río Guaguabún, en la zona Caribe Norte de nuestro país debido a la crecida de la corriente en estas aguas. Esta barcaza une el paso o se emplea para el transporte fluvial o el transporte marítimo de mercancías y pasajeros entre la costa Caribe Norte y el Pacífico, por lo que al quedar suspendido el paso queda incomunicada esta zona. Esta situación se presenta cada vez que la barcaza muestra problemas para la circulación de vehículos o hay crecidas en el río. Además reportan inundaciones en las calles de Bonanza, quienes históricamente son vulnerables a las inundaciones debido a la caída de las fuertes lluvias generadas por el paso de la onda tropical reciente. Pero estas lluvias podrían continuar por el acercamiento de una nueva onda tropical sobre el territorio nacional, según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Para este día martes pues tenemos localizada la onda tropical número 11 saliendo del territorio, se acerca a la otra onda tropical Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica, otra onda tropical circula del Atlántico en Zalantías Menores. Las posibilidades de lluvias para este día serán puntuales. Dentro de las zonas de Bilwi, Caraguala, Bluefield, algunas lluvias tendremos con descargas eléctricas. Dentro de las zonas de Triángulo Luminero, Río Blanco, La Libertad y Jalapa, algunas lluvias ligeras y aisladas. En este list también algunas lluvias con tormenta eléctrica. Y en la zona de Managua se rígan posibilidades de algunas lluvias también que se podrán presentando con algunas posibles descargas eléctricas en la tarde hacia el nochecer. Para el día miércoles la onda tropical número 11 sigue circulando hacia el Pacífico Oeste de México. Se acerca la onda tropical al Caribe de Nicaragua y la zona de Honduras. Y otra onda tropical sigue circulando hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, las condiciones de este miércoles con el ingreso de la onda tropical número 12 podrán generar las condiciones de lluvia en horas de la mañana en las de la zona del Caribe hacia la zona centro con lluvias con tormenta eléctrica, principalmente Siona, Río Blanco, Caraguala, Bluefield y la parte de Bilby. En la Libertad hacia la parte de Puerto Morito y San Juan de Nicaragua. Y de la zona central hacia la zona del Pacífico, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde y parte de la noche. Para el día jueves sigue la circulación de la onda tropical número 11. La número 12 sigue circulando hacia el Caribe de Centroamérica. Y otra onda tropical que viene circulando de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y otra nueva onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este jueves, pues mantenemos también condiciones de posibilidades de lluvia. Siempre por los efectos de la onda tropical número 12, que estará generándonos condiciones de lluvia del Caribe, zona central y en horas de la tarde hacia la noche, la zona del Pacífico con lluvias con tormenta eléctrica que se podrán estar presentando para el día. Viernes, aminoremos ya un poco más las posibilidades de lluvia. Mantendremos algunas lluvias puntuales en la zona de Triángulo Minero, Bilbo y Carahuala y el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y en la zona de Managua hacia arriba algunas lluvias puntuales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.